Luego, en el día o al día, en alemán es am Tag, am Tag. An, dem Tag. An es una preposición. Dem es el artículo en dativo, el artículo de un sustantivo masculino, ¿vale? Y Tag es día en mayúscula, siempre los sustantivos en alemán en mayúscula. Y, sí, vale, ¿qué más? Am Tag. Sí, an dem Tag también se puede, decimos, sí, la forma más corta es am Tag. Ahorita o ahora no recuerdo la palabra adecuada para explicar esta forma de, sí, esta gramática. Pero, an dem también se puede decirlo como am, ¿vale? Es más corto, es más fácil y es más, no sé, coloquial o más, sí, más fácil de decir, ¿vale? Am Tag es durante el día o en el día. Am Tag. Una pregunta, en este caso, por ejemplo, ¿Qué has hecho en el día o qué has hecho durante el día?